El Dice Que Mi Nombre Es Ma Bien Pegao, Pegao, Pegao Moro Se Queda Pegao Pegao, Pegao, Pegao Yo hice una huevo ñao Bien Pegao, Pegao, Pegao Es que te pegas mucho, coño Moro ni siquiera la R usa Melusa, es rusa y dice gusa Romba interior, no se si usa Y se monta, en la montaña gusa Y a ti se canta, cuando en ti se canta Y en realidad, está diciendo rata Roca de noche, la DJ se levanta Moro, deja la tatilla Se queda pegao, 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 pegao Y es una huevo ñao Bien Pegao, Pegao, Pegao Moro se queda pegao Pegao, Pegao, Pegao Y es una huevo ñao Bien Pegao, Pegao, Pegao Pegao es Pegao es, Pegao es, que moro un Pegao es Pegao es, que te vuelve loco cuando te habla verdad Pegao es, Pegao es, Pegao es, Pegao es Pegao es, Pegao es, que moro un Pegao es, Pegao es Pegao es, Pegao es, Pegao es Pegao es, Pegao es Pegao es, Pegao es, Pegao es, Pegao es, Pegao es Y siempre dice que mi nombre es ma J.P. Moro se queda pegado, 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 pegado Y es una huevo ñao, bien pegado, pegado, pegado Para el cole Moro se queda pegado, 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 pegado Y es una huevo ñao, bien pegado, pegado, pegado Ahora sí, aquí está, la original, para el cole Ya tú sabes que, Moro, se queda pegado Pegado, bien pegado, pero bien pegado El pegado de la historia, el de la pluma de fuego Escribe, y lo que echa candela, agarra pues Este CD y esta canción, está más pegado que tú ¿Quién es top? Mauro Augusto y yo, eh Ahora sí, Mauro Ya la gente te conoce ya Cuando vayas a pegar, a pegar, a pegar, a pegar